Y bien mi gente, espero que cuando estén entrando en este video estén dándole like ya en este momento, porque si no, no valdría la pena. Bien amigos, vamos a comenzar con otra nueva reacción, el día de hoy les traemos nuevamente este anime que es nuevo para nosotros, capítulo número 2. Cierto gente, vamos a ver qué pedo, porque en la anterior episodio nos quedamos... ¿qué nos quedamos? Nos quedamos en que este protagonista fue rechazado, maltratado, está muy chingón, el anime empezó bastante bien, la historia está bastante buena, lo malo es que nuestro protagonista es el que la está sufriendo ahora mismo. Exactamente, a él no le pasa chido. Cierto, tiene el poder o más bien ese arma que es el escudo, ¿no? Supuestamente fueron invocados cuatro verdes y uno de ellos era el escudo, y los demás tenían armas, pero al final el escudo es el contrato. Sí, es considerado más débil, ¿no? Es considerado más débil. Y al final, pues bueno, al final lo traicionaron, la chica que estuvo con él, pues... Cierto, sí, sí. Lo acusó de violador o no sé cómo se lo puede decir. Sí, sí, sí. Y al final, pues, se la pasó solo. Ahora realmente estaba seleccionando a un esclavo por ahí. Así que, pues bueno, gente, vamos a ver qué pedo, y ahora sí, vamos a comenzar con la reacción. Ah, justo aquí nos quedamos. Y que te captura el número dos. ¿Nos quedamos viendo a esta chica? 15 monedas de oro. Semi-humano. ¿Nos quedamos viendo? ¿Qué pasa? Y mentalmente No te voy a violar ahora a ella Hola bestia Me la llevo Si Vamos a quitar esto gente Vamos a accionarlo después Ya saben en qué canal La niña esclava Ah es una niña Pensé que era una mujer Adulta Supongo que es como un sello Para que te obediencia No algo así Ah ok A la bestia ¿Cuál es tu nombre? Sin nombre Ah si tiene nombre Raptal y algo así No Te entiendo pinche viejo mamón Te entiendo muy bien Y ropa Exactamente Ay no mamis Tiene un poco de compasión ¿No? El señor Buena Ok Si puede subir de nivel Que le voy a hacer Un poco de compasión ¿Tiene un poco más Eso es eso No Como Quien No 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 Si, esta dolido, esta dolido Si, si, después se va a componer, creo yo Si, esta dolido, no es tan malo Si, todavía tiene algo de corazón Eso creo Está prohibido los enemigos Oh no Ah, pero este güey le vale madres ahorita todo El criminal Ay no mames mujer Ah no, mucosa mejor dicho Je, mujer Ya, ya Aquí tienes ¿Es lo más barato? Que me supongo Que no ha probado bocado No se cuanto tiempo De manera no se como 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 Vele el lado bueno, men Es así te voy a obedecer No se ve nada ahí Ah Que este güey, si es cierto Ah Son de ecuadores Supongo que son más fuertes No se como No se como Oooo Van entremendo poco a poco Escudo verde Quien se asquebe Nereo del escudo Oh, le hablaron de Ah, pues se te hizo realidad, no mames Su nombre está bien difícil Yo seguiré llamando el héroe del escudo, más fácil Sabe horrible, sí Haciendo, lo siento En la vida real es igual Sí, sí, sí El jarabe se debe horrible Yo pensaba que era de fresa ¿Qué le habrá pasado de veras? ¿Para qué? ¿Para que suframos? A la bestia Me mata el alma esta cosa Dios mío, Michiánime ¿Vas a llorar a alguien? Sí, güey No mames, es que llora con un sentimiento Así sí son buenos actores Más medicina ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no Ay, se pasan de lanzas, pinches culeros, no mames. Se pasan de lanzas, no mames. Ok. ¿Me siento corte del velo? Parece que va a ser padre en vez de... Bueno. Bueno, yo considerando que siento solo esa pipi. Ok. Sí, 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 los dos. Es un conejo. No puedo cuidarte. Es un conejo. Lastimosamente. ¡No! ¡Le sacó todo la sangre! Sí. Pobre conde. Tengo que pelear a huevos. Es obvio, obviamente. Vamos con él. Con una corte. Que pueden llegar aquí. Riyute. Eso. No. No. Ay, no. Ya no se acerca nadie. He entendido. ¿Qué te digo? Puros payasos. Sí. Mamones. Un escudo de perda. Qué raro está ese escudo, la neta. Qué raro está ese escudo. Ay, güey. Oooo. Veo, saca un poquito. Todo lleva algo de sentimiento. Un poquito. Eh, este. Como quieras. Dudo mucho que Ay no mano Sí, sí, sí Era más que Ah no, son los que No es lo mismo pero es similar Supongo yo, ¿no? La bestia se aventaron Sí, sí, es el mismo Pero supongo que era uno más grande o algo Es oscuro, es efectivo Quiero derrotarlo Sí, no mames, qué mejor venganza Qué pelés Oye, wey Sí, sí Sí Vamos, 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 vamos mujer Supera tus miedos Es difícil pero pues es que no mames Sobre todo el miedo Sí, sí, sí No, 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 mujer, tú puedes Niñita mejor dicho Siempre le digo mujer Bueno, es una mujer Ay Ahí va el power out Power out Saca lo tuyo, mujer Ay, mucosa Ahí está, ahí está, ahí está Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, wey Madres Oh Oh Se la clavó No mames Aso subió Basti Que chido ¿no? Tener algo que no te duela nada Sería épico Así no moriremos Aún si tienes una mordida Si es cierto No, pero si no sientes dolor O sea, no me importaría Aunque me mochen un brazo Bueno, eso lo voy a ver Porque no voy a poder usar ni ¿Qué hace? No, lo bueno que estaba ahí No, estaba muy chingón No mames Esta pelota estaba comenzando Ya me quedé con ganas de ver más Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Oh Ah, pues sí Ah, sí que me dieron el Ah, sí, sí, sí Ya veo Ah, ya agarras más confianza Mocosa 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 Tiene que ser así Ah, de Japón Supongo yo ¿no? Sí, porque es la bandera de Japón Tiene como un circulito Y me Vamos a quitarlo Ahora sí Ahora sí vamos a quitar esto Bueno gente Esa fue la reacción Del episodio número 2 De este anime Que aún no me aprendo su nombre Está bien Pero gente Este anime está muy Pero muy bueno La neta Como yo O sea Ya imagínense Si está como yo Es porque está buenísimo No, no arruinarías todo Bueno amigos El segundo episodio También me encantó Vemos el progreso De este tipo Bueno, acabo de que Conseguir una pequeña escrava Cierto Bueno, pequeñita niña Que le ayuda Para pelear Quedó a ver como su hija La neta Sí, ¿no? Y ella como su padre La neta Se ven así Se ven así No sé Pero igual Se protegen en uno al otro Uno es la espada Y el otro es el escudo Eso está chido Está chido Sí, la neta Está chido Está chido Está chingo Porque obviamente Me duró como No sé A mí me duró como Diez minutos Que lo estaba viendo Apenas Estamos disfrutando bien El anime Está bastante bueno Así que vamos a ver Gente, qué pasa En los siguientes episodios Ojalá evolucionen A lo más alto Y vamos a ver Qué onda Esperemos algo así El proceso de estos dos Sí, cierto Así que bueno Ahora sí nos vamos despidiendo Ya sabéis Si les gustó la reacción Apóyennos dejando Su tremendo like Suscribíndose al canal Ya que te mando la gamba De notificaciones Para que no se pierda Ninguno de los nuevos videos Que subamos Y ahora sí nos despedimos Así que amigos No se preocupen Nos vemos hasta la próxima Tendremos más episodios De este anime Siempre dándole apoyo Por favor Sí, cierto Así que amigos Nos vemos hasta la próxima Bye